hola mis amigos bienvenidos a una nueva entrega qué bueno que están aquí organización cristiana el evangelio cambia comparte mensajes de salvación en playas y sitios turísticos durante carnavales la organización cristiana internacional el evangelio cambia estuvo presente en las distintas playas de celebraciones de carnaval que se realizaron en varios países comenzando por venezuela su país de origen para llevar el mensaje de salvación a todos los temporadistas asimismo el evangelio cambia en su sede de brasil estuvo presentándose dentro de los desfiles de carnaval en alborada con una gran receptividad del mensaje de jesús en todos los asistentes a las fiestas realizadas en las calles de la región en ese mismo sentir la organización y sus voluntarios estuvo presente en ecuador colombia españa con el mensaje jesús en todo lugar desplegándose así una labor de rescate de almas para cristo en esta época en la cual es imprescindible dar a conocer la salvación y el perdón de jesús por medio de su sacrificio mis amigos con una gran trayectoria de más de 15 años el evangelio cambia recorre con el mensaje de salvación no sólo este tipo de lugares en fechas específicas sino que también han desarrollado un trabajo social en comunidades y zonas intrincadas para brindar esperanza y ayuda a los más necesitados física y espiritualmente mis amigos la biblia dice en romanos 10 15 al 17 y cómo predicarán si no fueren enviados como está escrito cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz de los que anuncian buenas nuevas más no todo obedecieron al evangelio pues isaia dice señor quien ha creído a nuestro anuncio así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de dios estos hermanos de este ministerio el evangelio cambia se van a todos los lugares no importa la dimensión del lugar no importa si es en pleno carnaval ahí ellos llevan el mensaje de salvación porque ese es el mandato mis amigos y por todo el mundo y predica el evangelio a toda criatura y el que creyere será salvo más el que no creyere será condenado porque no ha creído en el unigénito hijo de dios mis amigos qué hermoso es ver esto cómo las almas son restauradas cómo las vidas son cambiadas al escuchar el mensaje del evangelio este es un trabajo hermoso mis amigos miren como esa persona se mueve en diferentes partes del mundo para llevar el mensaje santo ese mensaje que dios quiere que nosotros llevemos oremos por este ministerio para que dios le siga usando y le siga proveyendo de lo necesario para que ellos lleven la palabra de dios a cada rincón del planeta si a usted le ha gustado este vídeo yo le invito que se suscriba a mi canal y le dé clic a la campanita bye hasta la próxima dios les bendiga gracias 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 gracias